El municipio necesita reorientar los programas para destinar el presupuesto a atender temas de las ciudades tan sensibles como el campo. Hay muy poca cosecha, no va a haber grano para los habitantes, va a haber poco forraje en el campo, los caminos están destrozados y en la ciudad las cosas no están mejor. Por eso hoy venimos a decir al presidente municipal y al cabildo que tienen que pensar en las demandas de los ciudadanos, más allá de sus intereses políticos, porque de otra manera estos ciudadanos que hoy están entregando esta propuesta son los que les van a estar reclamando en el cabildo, en las dependencias, en la calle, hasta lograr respuesta a las demandas. Eso no es un derecho. No le estamos pidiendo nada al presidente municipal, nada indebido. Le estamos pidiendo que respeten los derechos de los ciudadanos del campo y de la ciudad. ¿Nos va a recibir el alcalde? No sabemos. Hicimos una solicitud para que el presidente nos recibiera. No hemos tenido respuesta. Vamos a ver quién nos recibe. Lo importante es que nos vean. Lo importante es que escuchen los gritos de los ciudadanos. Porque aunque no nos reciba el presidente ahorita, nos va a recibir algún día. Lo vamos a encontrar donde se encuentre. Lo importante es que escuchen los ciudadanos. ¿Cuánta gente se movilizó? No, ustedes calculenme porque luego uno hace cuentas alegres. Son alrededor de dos mil personas, calculamos. Conoce, casi a mi mano derecha. Conoce, casi a mi mano derecha. ¡Cantísimo! Conoce, casi a mi mano derecha. En fin. ¡Cantísimo!